Y bueno, bueno, bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano. En esta ocasión vamos a hablar sobre el posible once que Reinaldo Rueda sacará para enfrentar a Ecuador. Sabemos que Ecuador es una selección que realmente va a complicar mucho a la selección catracha. Pero aquí tenemos un posible once, que aparentemente es el que me han pasado a mí, que Reinaldo Rueda podría utilizar. Entonces, esta sería como la idea. Porque Reinaldo Rueda ya está amistoso, no lo está viendo como para sacarse de dudas de algunas cosas. Sino que ya lo está viendo como para evitar una humillación frente a Ecuador. Que una humillación podría generar muchísima controversia entre los jugadores, mucha inseguridad, muchas redes sociales, muchas personas mandándole mucho hate a los jugadores. Entonces, como que este partido ya dejó de pasar a ser un amistoso preparativo, a ser solamente a evitar que nos humillen. Entonces, tengo dos versiones. Uno es a mi gusto y el otro es que puede ser que Reinaldo Rueda utilice ese. En este caso, vamos a utilizar uno. Que este que están viendo ahorita mismo en pantalla, amigos, es el que aparentemente me han enviado a mí. Es el que Reinaldo Rueda va a utilizar para enfrentarse a Ecuador. Como podemos analizar, amigos, Menjibar, deportero, creo que no cambiaría para nada. Creo que Edric Menjibar no tiene reemplazo. Además de que Bubba López, que es el que podría reemplazar a Menjibar en ocasiones, pues no está en esta convocatoria. Ya que se fue al país hondureño. Pues se perdió la participación por un tema de visa que tenía que realizar. Entonces, pues ahora, amigos, este Menjibar va a seguir jugando este partido. Que para mí no hay ningún tipo de cambio. Luego, pues aparentemente, Reinaldo Rueda utilizaría una línea de tres de centrales. Va a ser una línea de cinco, en realidad. Línea de cinco centrales, pero con tres defensas centrales. Una línea de cinco defensas con tres defensas centrales. Que serían Luis Vega, Marcelo Santos, Carlos Meléndez, Andy Nájar y Javier Arriaga. Esto sería la línea de cinco defensas, amigos. Que lo más probable, como Javier Arriaga y Andy Nájar, pues van a intentar ir bastante al ataque. Pero siempre precavidos. Más defensivos que ofensivos, porque sabemos las capacidades de Ecuador. Luego, los dos contenciones serían Jorgito Álvarez con Carlitos Pineda. Los dos de los Olimpias, que se entienden bien, que van a jugar en esta posición de medocampista. Y pues lo van a hacer a la perfección. Ya después adelante tenemos a Edwin Rodríguez y a Alexi Vega. En esta parte, amigos, Rodríguez va a jugar por derecha y a Alexi por izquierda. Pero constantemente van a estar intercambiando la posición. Porque Alexi Vega, su mejor posición en la del lado derecho. Y lo hace totalmente bien. Pero Edwin Rodríguez también su posición es en el lado derecho. Entonces, uno de los dos, cada cierto tiempo, se va a estar como que... Perdón. Intercalando, ¿verdad? Intercambiando los puestos. Para que cada uno intente por el lado derecho cuando se sienta cómodo. Porque creo que Nagar se entiende bastante bien con Edwin Rodríguez. Pero sabemos que Alexi Vega también creo que se logra entender bastante bien con Andy Nagar. Por lo tanto, creo yo, que pues es importante que los dos estén intercambiando cada cierto tiempo. Para ver quién se siente más cómodo en diferentes posiciones. Ya que ya sabemos que los dos en el lado derecho se sienten bien. Pero no sabemos quién de los dos va a sentirse bien por el lado izquierdo. Entonces, esperamos que cualquiera de los dos se pueda adaptar en esa posición para que la selección se pueda ver totalmente bien. Luego, amigos, el delantero. Brian Roches sería el delantero de la selección. El único legionario, el único extranjero que tendremos aquí en esta convocatoria. Y sí, amigos, la verdad que Brian Roches va a ser el titular. Esperamos que Roches pueda tener su oportunidad de anotar goles. Ya que ha sido cuestionado, es un delantero que anota, pero que no ha tenido como que tanta esa confianza como la que sí tiene el Chocolozano, ¿verdad? Con el director técnico. Y creo que sería una oportunidad de oro para que Roches pueda callar muchísimas bocas. Y una oportunidad para que Roches se haga presente en este partido tan importante que tendrá la selección Catracha. Este es como el que sacaría Reinaldo Rueda, amigos. No es el oficial. Pero aparentemente algo así se vería la selección Catracha parada tácticamente frente a Ecuador. Obviamente muy defensiva. Y vamos a atacar con muy pocos hombres. Y esperamos que Roches con un centro pueda anotar un gol. Ya que creo que la arma más importante que utilizaría el equipo de ruedas va a ser los centros. Intentar mandar un centro, una pegada de media distancia. Ya que Alex y Vega, como Ewy Rodríguez, son dos futbolistas que le pegan bastante bien de media distancia. Entonces van a estar probando de larga distancia para intentar incomodar al portero de Ecuador. Así que este sería el parado táctico de rueda, amigos. Y ahora les voy a mostrar el que yo creo que se puede utilizar también. Porque este es otra alternativa. O sea, este es otra alternativa. Y es que sería de la misma manera, amigos. Cuatro defensas. Bueno, ahí está un poco mal posicionado Najar. Pero Najar va a ser lateral. Una línea de cuatro con tres mediocampistas que sería Álvarez Rodríguez Pineda. Por el lado izquierdo podría ser Joe Benavides para darle un poco más de creatividad al equipo. Y por el lado derecho, pues, Don Alex y Vega. Y Roches nuevamente delantero. Aquí no cambia mucho, amigos. Solamente cambia la posición de Benavides. Que quitaríamos un defensa para poner a Benavides. Y Najar de lateral. Ahí Najar está lateral, amigos. Lo que pasa es que no lo moví mucho. Pero es lateral. Así que no se confundan por eso. Y esta sería prácticamente la de siempre. La de siempre. Pero creo yo que suena totalmente lógico que se utilice esta. La de cinco defensas. Porque Ecuador es una selección que nos va a presionar muchísimo. Hay que cerrarle mucho los espacios. Y yo sé que no defendemos bien. Y la verdad que no defendemos muy bien. Y esperamos que en este partido contra Ecuador podamos encontrar una buena defensa sólida. Y que no nos hagan tanto daño. Porque contra selecciones como Cuba y Bermudas. La selección de Honduras defensivamente se vio muy mal. Entonces esperamos que contra Ecuador podamos ver más confianza entre los defensas. Más confianza entre los laterales. Y que la selección se vea totalmente más sólida. Así que esperamos, amigos, que Rodríguez y Alexi Vega sea totalmente suficiente para poder hacerle daño a Ecuador. Sé que Ecuador, amigos, es una selección totalmente competitiva. Pero esperamos y le damos totalmente la confianza tanto a Edwin como a Alexi Vega. Que van a ser los hombres que más que todo por ellos, si se genera alguna jugada de gol, va a pasar por los pies de ellos. Porque tanto Álvarez como Pineda no van a subir mucho. La orden de rueda va a ser que intenten romper juego. Y se la den tanto a Rodríguez como a Alexi Vega lo más rápido posible. Para evitar perder el balón en el medio campo. Entonces esa va a ser la orden. Que pueden evitar perder balones en el medio. Y que Pineda y Álvarez defiendan más que atacar. Así que esperamos que Rodríguez y Alexi Vega sea suficiente para hacerle daño a una selección que es bastante poderosa. Una selección que tiene bastantes hombres importantes. Y Brian Roche que va a estar totalmente solitario. Que en mis sinceras opiniones, Roche cuando está solo no lo hace tan bien. Esperamos que en esta ocasión sí le pueda salir algún gol y nos pueda callar muchísimo las bocas. Y mandarle mucho centro a Roche. Porque Roche tiene buena altura. Además que juega muy bien al juego aéreo. Y me encantaría que un centro pues por ahí le pueda hacer bastante daño a Ecuador. Ya que pues Alexi Vega como Rodríguez tienen muy bien pie. Y le pueden poner un pase totalmente bueno para que Roche esté perfilado. También me gustaría mucho que Rodríguez y Alexi Vega prueben mucho de media distancia. O sea cada vez que miren arco disparar. Disparar mucho. Disparar mucho. Ya que puede ser una arma totalmente buena de la selección que atracha con jugadores que le pegan muy bien al balón. Ya que Rodríguez ha hecho varios goles de media distancia. Y Alexi Vega también. Además me gustaría también incluir que en ocasiones Jorjito Álvarez también llega a pisar un poquito ahí el borde del área. Para intentar disparar también de media distancia. O sea en ocasiones cuando miren que Alexi Vega se la quiere pasar a Jorge. Jorge le pegue sin pensarlo dos veces en esta posición. Ya que en este punto donde va a ser donde más disparos se puede generar de la selección que atracha. Así que esperamos amigos que Honduras pueda utilizar mucho esa arma del disparo de media distancia. Y también el juego aéreo por parte de Brian Roches. Así que bueno dejemos ustedes en los comentarios que les parece amigos el parado táctico de la selección que atracha. Este parado táctico que va a ser el que va a utilizar Reinaldo Rueda para enfrentarse a la selección de Ecuador. Reinaldo Rueda para enfrentarse a la selección de la selección de Ecuador. Reinaldo Rueda para enfrentarse a la selección de la selección de Ecuador.